La edición número 15 de los Juegos Deportivos y Culturales de los Adultos Mayores en la etapa estatal se inauguró a la tarde de este jueves en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, donde se reunieron los 850 participantes de diversos municipios de las diferentes regiones del estado y que competirán en las diferentes disciplinas. El gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, realizó la inauguración en el evento, donde también estuvieron presentes secretarios y funcionarios de diversas dependencias estatales. Sistemas como el del maestro llegaron a la gran conquista de que las personas en aquel entonces con una edad adulta de 48 años pudieran jubilarse. Esto se está revirtiendo. Y hoy quienes tienen 30 años de servicio, quienes tienen 30 años de edad, tienen que ver hacia el futuro si en los próximos 40 los sistemas personales soportarán. Hagámoslo con la responsabilidad de ver hacia el futuro. La directora del Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, María Antonieta González, comentó que de estos juegos resultarán los ganadores que conformen la delegación coahuilense que representará a la entidad en los Juegos Nacionales que se llevarán a cabo en Puebla. Aquí los tenemos a todos, a todo el estado junto, que fueron seleccionados previamente y después de esta inauguración empezamos con las competencias culturales y deportivas. Hoy iniciamos con la cuestión cultural y juegos de béisbol. Con imágenes de Antonio Vega para RSG informó, es Saúl García.